Ya, muy bien. Entonces nos quedamos hablando sobre las partes que va a tener el tallo. Les dije que tiene tres partes nada más. Los nudos, los entrenudos y las yemas, ¿no? Entonces, como les decía, los nudos, chicos, ¿ya? Los nudos se van a encontrar pues en la parte en donde la plantita esté originando, en donde el tallo esté originando a los tallos secundarios, ¿ya? Esto viene a ser el tallo principal, ¿de acuerdo? Este es el tallo principal. Y el tallo principal da origen a tallos secundarios también, ¿de acuerdo? Entonces, los nudos se van a encontrar en donde se esté dando origen a los tallos secundarios. Eso vienen a ser los nudos. ¿Y cómo se llama la zona lisa? Pues el entrenudo, ¿no? Que está entre un nudo y otro nudo, se llama el entrenudo, ¿de acuerdo? Ahora, las yemas, ¿mis? ¿Dónde van a estar? Las yemas van a estar justamente en donde se están originando los tallos secundarios, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta yema me tiene tejido que se encuentra en división, ¿ya? Tejido que se encuentra en división. Y a partir de esta yema, a partir de esta yema que es tejido en división, va a originarse, va a originarse el tallo secundario, ¿ya? Y hay dos tipos de yema. Tenemos la yema terminal y tenemos la yema axilar, ¿de acuerdo? La yema axilar, pues, que se encuentra en la parte media, digamos, del tallo, ¿no? En la parte media, que está dando origen a los tallos secundarios. Y la yema terminal, que se encuentra en el ápice, ¿de acuerdo? Se va a encontrar en el ápice del tallo. Y esta yema terminal me está dando origen a la flor, ¿ya? Entonces, la yema axilar me da origen a los tallos secundarios. Y la yema terminal, que se encuentra ahí en el ápice, me está dando origen a la flor, ¿correcto? Tres partes que tiene el tallo. Nudo, entre nudo y las yemas. Las yemas son importantes porque ahí se encuentra tejido en división. Una yema es cuando se encuentra tejido en división. Por lo tanto, me está dando origen a otras estructuras, ¿no? Que son los tallos secundarios que nacen de la yema axilar, de la axila, ¿no? Yema axilar y tenemos a la yema terminal, que se encuentra en el ápice del tallo, ¿correcto? Esta yema terminal me está dando origen a la flor. Listo. Ahora, hay tipos de tallo. Así como hay tipos de raíz, también hay tipos de tallo. Tenemos dos tipos de tallo. Tenemos a los tallos aéreos y tenemos a los tallos subterráneos, ¿ya? Los tallos aéreos, como su propio nombre dice, ¿no? Son tallos que van a estar por encima de la tierra, ¿no? Y los tallos subterráneos son aquellos que van a estar por debajo de la tierra. ¿Qué tallos aéreos tenemos? Por ejemplo, al tronco, ¿no? Que son tallos arbustos. Tenemos al estipe. ¿Qué tenemos al tallo de la palmera, no? El estipe que se caracteriza, chicos, porque me tiene un montón de entrenudos. Me tiene un montón de entrenudos. Por ejemplo, tenemos a quién? Tenemos a la palmera. Pero a la vez también, escuchen, este tallo principal se caracteriza por ser desnudo. No da origen a tallos secundarios, ¿ya? Las palmeras vienen a ser las hojas. Entonces, el tallo de la palmera se le conoce como estipe. El estipe viene a ser aquel tallo que me tiene un montón de entrenudos. Y no da origen a quién? No da origen a tallos secundarios, ¿ya? Tenemos a la caña. La caña sí va a tener sus entrenudos bien pronunciados. Y me está dando origen ahí a las hojas, ¿de acuerdo? No tiene tampoco tallos secundarios. A partir de sus nudos me está dando origen a las hojas, ¿correcto? La caña, que viene a ser un tallo hueco algunas veces, ¿ya? Después tenemos al cálamo. Al cálamo que viene a ser una planta en donde su tallo se caracteriza por ser un tallo sin nudos. ¿Ya? Es un tallo que no tiene nudos. Tenemos a otros tipos de tallos, como el tallo suculento, ¿no? Que viene a ser el cactus. ¿Por qué se llama tallo suculento? Porque este tallo se caracteriza porque me almacena gran cantidad de agua, ¿ya? Tenemos después a los rastreros. Son tallos que, pues, no se encuentran a una distancia, digamos, a una distancia larga a nivel del suelo. O sea, su distancia es corta. Por eso se les denomina rastreros. Porque su tallo se encuentra cerca al suelo, en otras palabras. Así, de manera simple, rastreros, ¿ya? Tenemos a los trepadores, ¿no? Trepadores volubles y trepadores con zarcillo. Los trepadores volubles son aquellos tallos, pues, que se trepan. Utilizan a otra estructura o a otra planta para que puedan envolverse, ¿de acuerdo? Entonces, un tallo trepador utiliza a troncos, por ejemplo, para que pueda envolverse, ¿correcto? Son tallos trepadores. Y tenemos al trepador con zarcillo también, ¿no? Son aquellos, también son trepadores, pero que tienen una forma espiral de su tallo. No sé si habrán visto, por ejemplo, hay una plantita llamada, la planta del frijol. ¿Han visto que la planta del frijol crece en forma de ondulación en su tallo? A eso se le llama zarcillo, ¿de acuerdo? El trepador con zarcillo, por ejemplo, que viene a ser la planta de los frijoles, ¿ya? En donde su tallo tiene una característica de ir con ondulaciones, ¿correcto? En cambio, el trepador voluble es porque es voluble. ¿Por qué? Porque se trepa en otra estructura, ¿ya? Se ayuda de un tronco, por ejemplo, si hay un tronco a su lado, ahí le gusta crecer, ahí le gusta enrollarse, ¿ya? Trepadores volubles, trepadores con zarcillo, es porque sus tallos crecen en forma de espiral, ¿ya? Crecen en forma de espiral, como por ejemplo, la plantita del frijol. ¿Habrán visto? Los frijoles, son bien conocidos, ¿ya? Ahora, los tallos subterráneos son aquellos tallos que van a crecer por debajo de la tierra, ¿no? Tenemos tres, al rizoma, al tubérculo y al bulbo. A ver, estos son importantes, chicos, ¿ya? Los tallos subterráneos. Los tallos subterráneos tenemos aquí al rizoma. El rizoma viene a ser un tallo que se caracteriza porque va de forma horizontal debajo de la tierra. Tiene una forma transversal y de aquí mismo se originan las raíces, ¿ve? Las raíces y todo esto viene a ser el tallo, ¿no? Que tiene dirección transversal, dirección horizontal. Ejemplo de rizoma tenemos al jengibre, que viene a ser el quión. ¿Te dan cuenta? Esto viene a ser el quióncito, chicos. Ese quión que mamá usa para hacer las infusiones y la sopa, ya. Este quióncito viene a ser un tallo, ¿de acuerdo? Y es un tallo de tipo comestible. Entonces, la planta del quión, ¿qué nos comemos de la planta del quión? Nos comemos el tallo, ¿correcto? No vayan a pensar que el quión es fruto, ¿ah? No, no es fruto. La zanahoria tampoco es fruto. El nabo tampoco es fruto. Vienen a ser raíces comestibles en ese caso, ¿no? En este caso tenemos al jengibre, al quión, que viene a ser un tallo comestible, pero su tallo es subterráneo, ¿de acuerdo? Son tallos subterráneos que crecen debajo de la tierra. Tenemos al quión. Después tenemos a los tallos tubérculo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a la planta de la papa. En caso de la planta de la papa, lo que se come en realidad viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el tallo, ¿de acuerdo? Y este tallo se le conoce como tubérculo, ¿no? De ahí sus nombres. ¿Quiénes son tubérculos? Papa, camote, por ejemplo, ¿no? La papa y el camote, que son ejemplos de tubérculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos estamos comiendo de la planta de la papa, de la planta del camote? Nos comemos los tallos, ¿ya? La papa, el camote, vienen a ser tallos comestibles, ¿ya? ¿Y cómo se llama su tallo? Se llama tubérculo, de ahí sus nombres, ¿de acuerdo? Tubérculo, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos aquí a la papa, ¿no? Por ejemplo, que viene a ser un tubérculo, ¿ya? Es un tallo subterráneo porque crece debajo de la tierra, ¿correcto? Pero es tallo, ¿ya? Es tallo. Y por último, tenemos a los bulbos, chicos. Estos tallos, bulbo, como su propio nombre dice, van a ser tallos que van a tener forma bien redondeadita, bien redonda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ejemplo de bulbos, tenemos aquí, tenemos a la cebolla. Miren, fíjense acá, ¿ya? Son tallos subterráneos que van a crecer en forma redondeada. Por ejemplo, la cebolla es un mejor ejemplo, ¿ya? La cebolla, entonces, chicos, viene a ser también un tallo comestible. ¿Qué nos comemos de la planta de la cebolla? Nos estamos comiendo su tallo, en realidad, ¿ya? Que es un tallo denominado bulbo porque tiene una forma redondeada, una forma redonda, ¿ya? Tenemos aquí, aquí también tenemos al ajo, tenemos a los chalotes, que son, es que nosotros lo conocemos como la cebolla china. Eso, ¿ya? Vienen a ser los chalotes, el puerro, ¿de acuerdo? Entonces, son ejemplos de tallos bulbos, que son tallos subterráneos, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, ya quiero que se quede en tu cabecita. No vayas a pensar que la papa, el camote, la yuca, el nabo, la zanahoria, la cebolla, el ajo, son frutos. No son frutos, te puedo preguntar en el examen, ¿ya? Te puedo preguntar ejemplo de raíces comestibles de tipo napiforme, ¿de acuerdo? Te puedo preguntar así, ¿ya? Entonces, pondrás ahí, ¿no? Nabo y zanahoria, ¿de acuerdo? Te puedo preguntar ejemplo de tallos comestibles de tipo bulbo. Ah, me vas a poner ajo, me vas a poner a los puerros, me vas a poner a los chalotes o a la cebolla, ¿correcto? O te puedo preguntar tallos comestibles de tipo tubérculo, ¿no? La papa y el camote, por ejemplo, ¿ya? O también, pues, los tallos aéreos que no tienes que olvidarte que ya son súper fáciles. Pero te puedo preguntar, a ver, respondan ustedes, ¿ya? Es un tallo aéreo caracterizado por tener nudos pronunciados y no da origen a raíces secundarias. ¿De quién estamos hablando? Estipe. Estipe, ¿correcto? Ejemplo viene a ser el tallo, la palmera, ¿no? El tallo de la palmera que es llamado estipe, ¿de acuerdo? O les puedo decir, ¿cómo se llaman aquellos tallos que se encuentran, su distancia es corta con respecto al nivel de la tierra? ¿Rastrero? Los rastreros. Ya les voy a preguntar así. Entonces, los importantes vienen a ser estipe, vienen a ser los rastreros, ¿no? La caña, ¿ya? En caso del trepador no creo que les pregunte, ¿ya? Porque hay dos tipos. El voluble es porque utiliza otra estructura para que pueda envolverse, para que pueda crecer, ¿ya? Es un trepador voluble porque utiliza otra estructura. El trepador con zarcillo, ya les dije que su tallo crece en forma de ondulaciones, ¿correcto? Más que todo, sus tallos secundarios, ¿ya? Sus tallos secundarios crecen en forma de ondulaciones, como por ejemplo, ¿cuál les dije? La planta del... ¿Cuál les dije? Trepador con zarcillo. Crece en forma de ondulaciones sus tallos secundarios. Ejemplo. El voluble. ¿Fijón? ¿Ya? Exacto, muy bien, Tania. Los frijoles, la planta del frijol. ¿No han visto el tallo de la planta del frijol? Ese es bien bonito, bien bonito. A mí me gusta sacarlo, ese tallo. Es bien bonito, ¿ya? Porque crece ahí dando ondulaciones. Bien bonito, ¿ya? Se llama el trepador con zarcillo, ¿correcto? Ya, eso vendría a ser en cuanto a tipos de tallo. Y finalmente, el último órgano vegetativo que vamos a ver viene a ser la hoja, ¿no? A ver, así de frente, ¿cuál es la función principal que va a tener la hoja? ¿Cuál es? A ver, por el chat. En privado. Ya, la fotosíntesis. Muy bien, Ray. La fotosíntesis que es la función principal que va a tener la hoja, ¿ya? Se encarga entonces de la transformación. Esa es su función principal, transformación. ¿Qué me transforma? Sabia bruta en sabia elaborada, ¿no? A través del proceso de la fotosíntesis, ¿correcto? A ver, hoja. La hoja, etimológicamente, deriva de la voz latina, que viene a ser fito, ¿de acuerdo? No lo he puesto aquí, ya viene a ser fito, ¿correcto? Fito significa hoja. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el origen que va a tener la hoja, no? La hoja se origina a partir de las yemas foliares que va a tener el tallo. ¿Qué viene a ser una yema? Ya les dije, una yema es un tejido que se encuentra en división. Por lo tanto, me está dando origen a otras estructuras, a otros órganos, ¿no? Ya, o sea, origen de las hojas va a ser las yemas foliares del tallo, ¿no? ¿De dónde salen las hojas? Pues a partir del tallo secundario, ¿no? Entonces, origen a partir de las yemas foliares del tallo. Aunque hay algunas hojas que también me salen del tallo primario, ¿no? Acuérdense ya, como por ejemplo de la caña, ¿no? Como por ejemplo del maíz también. Tallos primarios. Propiedades que va a tener la hoja. A ver, su propiedad es fototropismo positivo. Porque encontramos hojas que crecen, pues, en orientación a la luz solar. No encontramos hojas subterráneas, ¿no? Por lo tanto, su propiedad es el fototropismo positivo. También crece en orientación a la luz solar. Su función que va a tener las hojas. Tiene tres funciones. La fotosíntesis, la respiración y la transpiración. La principal función viene a ser la fotosíntesis. ¿Qué cosa es fotosíntesis? ¿Qué es fotosíntesis, chicos? Proceso por el cual... ¿Qué es fotosíntesis? A ver, a estas alturas me tienen que definir ya qué es fotosíntesis, ¿no? Cuidado con decirme, ah, a mí es la fotosíntesis porque la planta nos va a dar el oxígeno. Cuidado, ah, eso es para primaria. No, 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 Ray. Eso no es. A ver, alguien que me defina muy bien la fotosíntesis. A ver, así con sus propias palabras. ¿Qué creen ustedes que es la fotosíntesis? Ya no importa si se equivocan, pero ya quiero que me digan, a ver, qué cosa está en su mente para ustedes. ¿Qué es fotosíntesis con todo lo que ya hemos visto? A ver, alguien que se atreva. Guadalupe. Guadalupe. Ya, podría ser, Tania, ya. Sí está bien, pero tienes que explicarme bonito, pues, ¿qué es la fotosíntesis? Hace ratito lo acabo de decir, ¿qué es la fotosíntesis? A ver. Muy bien, Nicole. Eso es la fotosíntesis. Muy bien, Zidani, muy bien. Eso viene a ser fotosíntesis. Fotosíntesis, pues, tiene que quedarse ya muy bien, este, claro, chicos, ya, fotosíntesis. A ver, alguien más ha respondido. Ya, ya está mucho mejor, Tania. Ya, pero me ha gustado cómo ha respondido Nicole y Zidani. Muy bien. La fotosíntesis viene a ser el proceso por el cual se transforma sabía bruta en sabía elaborada. ¿Correcto? Cuando yo les diga qué es la fotosíntesis, la fotosíntesis viene a ser el proceso por el cual la sabía bruta se transforma en sabía elaborada. ¿De acuerdo? ¿Para qué es importante la fotosíntesis? Ah, pues no. Para formar, ¿qué cosa? Los nutrientes de la planta, para que la planta pueda alimentarse. ¿De acuerdo? Si les pregunto, ¿cuál es la ecuación, la fórmula de la fotosíntesis? Ah, otra cosa, ¿no? Fórmula, CO2 más agua, en esta reacción interviene la luz solar y esto me va a dar origen a la glucosa más el oxígeno. Les puedo decir, ¿cuál es, este, qué se excreta o qué se produce en la fotosíntesis? Algo que no le sirve a la planta, a el oxígeno. Viene a ser la molécula que no le sirve, que lo excreta al medio ambiente, ¿ya? ¿Ya? Fotosíntesis, entonces, ya, no quiero que estén diciendo, ay, es un proceso importante porque nos da oxígeno, no es para primaria, chicos, ya, fotosíntesis. Proceso por el cual la savia bruta se transforma en savia elaborada, ¿ya? Esta savia elaborada que vienen a ser los nutrientes por el cual se van a alimentar las plantas, ¿ya? Nada más. Entonces, como les decía, la función principal que va a tener la hoja viene a ser la fotosíntesis, ¿ya? Otra función que va a tener es respiración. ¿Por qué respiración? Ah, porque las hojas, las plantas que respiran, ¿las plantas que respiran a través de las hojas? A ver, ¿qué respiran las plantas? ¿Cuál es el gas que respiran las plantas? CO2. Muy bien, uy, aquí está, aquí está mal, me lo han tipiado mal. La planta toma del medio ambiente CO2 y elimina O2 molecular, ¿ya? Entonces, a ver, muy bien, CO2, y eso no tienen que tenerlo duda, ¿ya? ¿Ok? Si ustedes ven en la diapositiva que están mal, no se dejen guiar, pues yo también les puedo, les puedo estar mintiendo, pero ustedes ya saben, ¿no? ¿Ya saben? Y a ver, muy bien, Raí, CO2, ¿ya? Entonces, la función que va a tener la hoja viene a ser de respirar. ¿Qué cosas respiran? Pues va a respirar el CO2. Voy a seguir preguntando, ¿ya? ¿El CO2 por dónde es captado? ¿Por el as o por el embés? ¿Y por qué estructura? Ya, a ver, me responden. ¿Por qué parte se capta el CO2 y cómo se llama esa estructura? Ya, ¿cómo se llama esa estructura? Yo ya les dije la clase pasada y eso fijo bien en el examen. ¿Cómo se llama la estructura por dónde ingresa el CO2 a nivel de la hoja? Muy bien, Nicole, no me pongas, no me pongas, no me gusta cuando me ponen signo de interrogación, y yo les dije, muy bien, no, ¿está mal Guadalupe? La única que me ha respondido bien hasta ahorita es Nicole. ¿Por dónde? ¿Por dónde? La planta, ya, por la hoja está bien que capta el CO2, pero ¿por qué parte de la hoja? ¿Por qué parte? ¿Por as o por embés? ¿Y cómo se llama esa estructura? ¿Nadie? La única que ha respondido bien es Nicole. Ya, muy bien, Marc. Ah, ya te has corregido, Raí. Ya, está bien, Raí, también. Entonces, ya otra vez voy a volver a repetir, chicos. La hoja tiene dos caras. Ya tiene el as y tiene el embés. El as de la hoja que viene pues a ser la parte lisa, la parte brillosa, ¿no? La parte que tiene una textura lisita, brilla. En cambio, el embés viene a ser la parte opaca, la parte simbría que tiene la hoja, por donde resaltan las nervaduras de la hoja, ¿correcto? Eso viene a ser el embés. Por donde les dije que la planta me captaba el CO2, por el embés de la hoja, por la parte opaca, por el embés, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se llama esa estructura? Se llama estoma. Estoma, niño, se llama estoma. El estoma es muy importante, porque el estoma viene a ser una estructura que se encuentra a nivel del embés de la hoja. Este estoma, este estoma que está conformada, ¿no? Por ciertas células, llamadas las células oclusivas, ¿no? Que tienen una disposición circular, por donde me están dejando un espacio al centro. Y ese espacio en el centro se denomina osteolo, que muy bien me lo dijo Raí, ¿no? Esto es el osteolo, ¿de acuerdo? El osteolo. Y las células que me están formando, el osteolo, me están dejando esa estructura con la disposición que tienen, pues vienen a ser las células oclusivas, ¿correcto? Las células oclusivas. Entonces, ¿cómo se llama toda esta estructura? Se llama estoma. Todo esto se llama estoma. ¿Dónde se encuentra el estoma? Se encuentra a nivel del embés, en vez de la hoja, la parte opaca, la parte, la parte áspera, digamos así, donde se encuentra resaltado la nervadura de la hoja, ¿ya? No se olviden, por favor, chicos básicos. Ya, entonces, otra función, pues, que va a tener la hoja es la respiración. Porque gracias a la hoja, ¿no? Ingresa, ¿qué cosa? Ingresa el CO2 a través de los estomas que se encuentra en el embés de la hoja. Ahora, otra función importante también es la transpiración. La transpiración es el proceso por el cual la planta pierde agua. Va a perder agua también la planta, ¿ya? Entonces, escuchen. La plantita, cuando me absorbe esa savia bruta, o sea, agua, a través de la raíz, pues, toda esa agua que he absorbido no lo llega a utilizar. Hay cierta agua, pues, que lo va a desechar, lo va a eliminar. Así como nosotros, ¿no? Tomamos cierta cantidad de agua y toda esa agua no es utilizada por el cuerpo. ¿Y cómo lo eliminamos? Pues, a través del sudor y a través de la orina, ¿cierto? En este caso, tú sabes que las plantas no orinan, ¿no? Pero sí transpiran, ¿de acuerdo? Así como nosotros transpiramos, botamos un sudor y botamos agua con sales, pues, también las plantas van a transpirar. ¿Y qué cosa van a transpirar? Van a transpirar agua. Y el agua lo pueden eliminar en dos formas, bien en forma líquida, o bien lo pueden eliminar en forma gaseosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por dónde van a eliminar las plantas ese agüita? Por la hoja, pues, ¿no? Pues, lo van a eliminar a través de la hoja. ¿Por dónde exactamente? Por el embés. ¿Por qué estructura? Por el estoma, ¿de acuerdo? Entonces, el estoma, el estoma que se encuentra a nivel del embés de la hoja, estoy dibujando el estoma, ¿ya? Estas son las células oclusivas y esto es el osteólogo. Por aquí me ingresa, ¿qué cosa? Me ingresa CO2, ¿correcto? ¿Qué cosa me sale por aquí? Se sale el oxígeno al medio ambiente. Pero también, ¿qué cosa va a salir? Va a salir agua, ¿correcto? Agua, H2O, pero este agua puede salir en estado líquido o puede salir agua en estado gaseoso, ¿de acuerdo? En estado gaseoso. Y este agua que se va en estado, ¿no? Gaseoso al medio ambiente, pues, me va a formar parte de la humedad que hay en el medio ambiente. Pero también este H2O en estado gaseoso me va a ir hacia las nubes, ¿de acuerdo? Se va al medio ambiente y me forma las nubes, ¿no? Estas nubes condensadas que me van a dar después próximamente origen a las lluvias. Ah, entonces, el agua en forma gaseosa, en estado gaseoso, se va a formar parte de las nubes. Al igual, ¿no? Con la evaporación del mar, con la evaporación de los ríos, que es agua que se va en estado gaseoso para formar las nubes. Igualmente, este agüita también, H2O en estado gaseoso, se va a formar parte de las nubes también, ¿ya niños? Entonces, colabora también con la aparición de lluvias, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es transpiración? Pues viene a ser la pérdida de agua que va a tener la planta a nivel de las hojas. ¿Por dónde pierde agua? Por los estomas también. Por los estomas me pierde agua en estado líquido y en estado gaseoso también, ¿ya? Entonces, fotosíntesis, respiración y transpiración, ¿correcto? Función más importante, fotosíntesis, de hecho, ¿no? Ahora vamos a ver las partes que va a tener nuestra hojita. A ver, todos nos fijamos aquí, en esta imagen, ¿ya? A ver, chicos, todo comienza, ¿por dónde? Todo comienza por el peciolo, ¿de acuerdo? Aquí, pues, se encuentra, ¿qué cosa? Aquí se va a encontrar el tallo bien secundario o bien puede ser un tallo principal, ¿ya? Aquí, bien un tallo secundario o un tallo principal, ¿no? Este tallo, chicos, este tallo va a unirse al peciolo a través de una vaina, ¿correcto? Aquí está la vaina. La vaina me une al peciolo, ¿con quién? Al peciolo con el tallo. El peciolo viene a ser una continuación, prácticamente viene a ser una continuación del tallo. El peciolo viene a ser una continuación del tallo. Y este peciolo es considerado como el tallo de la hoja. El peciolo es considerado como el tallo de la hoja. ¿Por qué? Porque el peciolo es una continuación, ¿de quién? Del tallo, ya sea un tallo secundario o ya sea un tallo principal, ¿correcto? Ahora, este peciolo después va a empezar a ensancharse, digamos así. Va a empezar a ensancharse para ya formar netamente, propiamente dicha, a la hoja, ¿de acuerdo? Esta hoja, esta hoja se caracteriza por tener una base y tiene un ápice porque termina en punta, ¿de acuerdo? La hoja tiene una base y termina en un ápice, ¿correcto? De esta base va a empezar a ensancharse, ¿no? Por el cual se le conoce como los bordes, ¿ya? Estos bordes pueden ser, pues, diferentes también según la especie de planta que sea. Pueden tener borde en forma de dentadura, pueden tener borde en forma de trébol, pueden tener borde en forma festoneada, ¿de acuerdo? Pueden tener este borde en forma de serrucho, ¿no? Eso va a depender de la especie, pues, de planta que sea, ¿no? Para que tenga sus bordes respectivos también, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí a los bordes, ¿no? Entonces, los bordes que me conectan la base con el ápice, ¿de acuerdo? Base y termina en punta, termina en un ápice. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama el cuerpo de la hoja? El cuerpo de la hoja se llama limbo, ¿correcto? El cuerpo de la hoja se llama limbo. Entonces, aquí han puesto solamente tres partes. Ya han puesto la vaina, que es la porción que conecta pesiolo con el tallo, ¿no? La vaina, limbo, que viene a ser el cuerpo, pues, de la hoja, ¿no? El cuerpo de la hoja. Y el limbo, hay dos, ¿no? Hay dos caras, el as y el embés, ¿de acuerdo? Y tenemos al pesiolo, ¿ya? Pero eso no son todas las partes, ¿no? Que lo han puesto de forma resumida. Entonces, miren, chicos, este pesiolo, este pesiolo, como les dije, viene a ser el tallo de la hoja, en otras palabras. Y este pesiolo se mete al cuerpo de la hoja. Se mete al cuerpo de la hoja para formar una nervadura, ¿correcto? Una nervadura, dando origen a un nervio principal o nervadura principal o nervadura central. Y a partir de esa nervadura central se van a originar los nervios secundarios o nervadura secundaria, ¿correcto? A partir del nervio principal salen los nervios secundarios o nervadura secundaria. Esta nervadura que tiene la hoja, que es originada por el pesiolo, porque el pesiolo se mete al limbo, al cuerpo de la hoja, es más notable, es más pronunciada a nivel del embés de la hoja, ¿de acuerdo? No en la parte lisa. En la parte lisa se pueden ver las proyecciones, pero donde es notable, pronunciado, se puede palpar a nivel del embés, por donde se encuentra el estoma y por donde la planta respira y transpira, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos al pesiolo. Si yo les puedo preguntar, ¿cuál es el tallo? Escuchen, ¿cuál es el tallo de la hoja? ¿Cómo se llama el tallo de la hoja? Contesten, ¿tallo de la hoja? ¿El pesiolo? Pesiolo, correcto Tania, ¿no? El tallo de la hoja viene a ser el pesiolo. ¿Cuál viene a ser la estructura que me conecta a la hoja con el tallo? ¿Con el tallo secundario o con un tallo principal? Estructura que me conecta a la hoja con el tallo secundario o con el tallo principal. La vaina, ¿correcto? La vaina, ¿no? ¿De dónde se origina la nervadura de la hoja? ¿De dónde nace la nervadura? Del pesiolo, ¿correcto? Del pesiolo, ¿ya? ¿Cómo se llama el cuerpo que va a tener la hoja? Limbo, el limbo. Y puede ser de dos caras, as y embés, ¿correcto? As y embés, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos la estructura interna, ya para volverles a hacer recordar nada más, ¿no? La estructura interna, chicos. Hacemos un corte y lo llevamos al microscopio, ¿no? Lo llevamos al microscopio. Aquí tendremos la epidermis, ¿no? ¿Qué está? La epidermis del as. Y también aquí habrá una epidermis del embés, no se olviden, ¿ya? La epidermis o el as que está cubierta por la cutícula, acuérdense, por la cutícula. Y es por aquí, por donde se capta la luz solar. La luz solar se capta por el as, pero ¿por dónde respira? Por el embés, ¿de acuerdo? En el embés, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los estomas. Y en la mitad de la hoja, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al mesófilo, ¿de acuerdo? En el mesófilo, pues, ¿qué se encuentran? ¿Quiénes? Las células, ¿no? Que se encuentran las células. Las células hexagonales, ¿se acuerdan? Las células redondeadas, que tienen sus cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos que incluyen a las clorofilas para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, no se olviden, ya, epidermis, que es la parte protectora, ¿no? Tejido protector. Mesófilo, que está en el medio, en donde se lleva a cabo la fotosíntesis, que tiene un tejido fundamental, ¿no? Que era el tejido, este, el paréntema clorofiliano, ¿se acuerdan, no? Este es mesófilo, mesófilo. Tiene el paréntema clorofiliano porque ahí se encuentran células que tienen sus cloroplastos con su clorofila, ¿ya? Y tenemos aquí también a la epidermis del embés, ¿no? En donde encontramos al estoma. Este es embés, ¿ah? Este es as, embés. Y aquí en el embés encontramos al estoma, ¿por dónde está ingresando qué cosa? Por dónde está ingresando el CO2, ¿ya? Aquí está la estructura, ¿no? Y el silema y el ploema, pues, que están en el mesófilo, ¿no? Porque en el mesófilo tienen que llegar tanto agua, y de ahí va a salir también, qué cosa, los nutrientes, ¿no? Para que sean conducidos por el ploema, ¿ya? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Solamente para hacerles recordar. Y con eso estaríamos culminando la clase del día de hoy. Y gracias por tu atención.